Este hotel spa se encuentra a 5 minutos en coche de Villa Toya y alberga gimnasio, sauna, piscina al aire libre y piscina grande termal cubierta. Ofrece vistas a las montañas, un cine y una botella de vino gratuita de bienvenida. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, calefacción y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. El restaurante del Hotel Balneario Baños de la Concepción sirve un desayuno buffet. También elabora menú sin gluten. El hotel ofrece masajes, diversos tratamientos de spa, guarda equipaje y un servicio de lavandería. También cuenta con un mostrador de información turística. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.